Buenos días, presidenta. También buenos días, gabinete. Como mi primera pregunta sería sobre el tema energético, usted en el discurso en el Zócalo Capitalino, cuando tomó posesión, mencionaba lo del carro eléctrico, que es un proyecto muy importante. Preguntarle sobre este tema, la primera sería cuándo va a iniciar o si ya tienen una fecha de la explotación de litio, porque sabemos que todavía sigue en exploración y también cómo se va a hacer lo de la planta, si se va a construir una planta para construir los carros, si se va a crear una empresa. ¿Cuáles serían esos detalles, doctora? Sí. Sí. Hay varios proyectos. Uno tiene que ver con cadena de producción de litio, que es un poco a más largo plazo, porque ya se desarrolló la tecnología por parte del Instituto Mexicano del Petróleo y de instituciones del CONACYT para poder extraer litio de arcilla. En México el litio está combinado con arcilla. Arcilla es como barro. El barro, ustedes saben que cuando se moja, pues se expande, es chicloso. Cuando se seca, pues es como polvo. Entonces, el que haya litio en las arcillas es mucho más difícil que otras formas que, por ejemplo, hay en Sudamérica, donde es más fácil su extracción. Entonces, ya existe la tecnología, pero no solamente es que exista la tecnología, sino cuánto cuesta extraer el litio con esa tecnología y desarrollar esa tecnología. Entonces, eso llevará a su camino. Por otro lado, la idea también es hacer cadenas de cobre. El cobre es un elemento que en los autos eléctricos… Un auto eléctrico tiene como tres veces más cobre que un auto de combustión interna. Entonces, es una materia prima fundamental para la operación de los autos eléctricos. Entonces, ahí también estamos trabajando. El cobre se extrae, después requiere procesarse para hacer los alambres de cobre y finalmente utilizarlo en los autos. El cobre se usa en muchísimas áreas porque es un gran conductor de la electricidad. Entonces, esa es, digamos, una parte. La otra es hacer el carrito. Digo carrito porque la idea es hacer un auto compacto pequeño. Ustedes saben que en las ciudades en nuestro país o en el mundo hay distintos tipos de autos. Un auto Tesla, por ejemplo, eléctrico, pues es muy oneroso. Entonces, nosotros queremos un auto eléctrico compacto pequeño, similar a algunos que se desarrollaron, por ejemplo, en China o en la India, pero con desarrollo propio. Que sea también una alternativa a la motocicleta, porque la motocicleta pues es muy peligrosa. Se puede usar, pero a veces se usa con tres personas en una moto y puede ser muy riesgosa. Entonces, la idea es hacer un auto compacto barato, eléctrico, que pueda funcionar. Hay empresas en México desde hace mucho tiempo que fabrican motores eléctricos mexicanas. Entonces, la idea es usar estas empresas con la inventiva mexicana de investigadores, investigadoras, juntarlas para poder hacer el ensamble de este auto eléctrico. Puede ser uno o pueden ser varios, de hecho ya hay algunos autos eléctricos. Y generar cadenas productivas de tal manera que todo lo que está en ese auto eléctrico sea fabricado en nuestro país, de tal manera que en la medida de lo posible importemos lo menos para que eso genere cadenas productivas, que generen empleos y otras posibilidades. Ya hay un prototipo o hay varios prototipos y si nos aguantan un poco pues ya los presentaremos aquí en la mañana. Muchas gracias, doctora.